¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Grano en Grano. Nos encontramos desde las oficinas centrales de Copedota y como pueden observar, se encuentra conmigo el cura párroco Juan Carlos Quirós, cura párroco de Santa María y don Luis Fernando Madrigal Gómez, gerente general de Copedota. Don Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y buenas noches al padre, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que como hemos ido dándole una línea muy enfocado en las acciones frente a esta pandemia y la parte espiritual, la parte de la unidad de la comunidad es importantísima para nosotros y estamos seguros de que va a darse muchísimo el provecho que le vamos a sacar. Gracias padre de antemano. Con gusto. Padre, bienvenido. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias don Luis y gracias a todos ustedes que están en este programa de Grano en Grano de la cooperativa Jaco Pedota y también Canal de Tradición. Pues para mí es un gusto, no solo como párroco de Santa María, sino también como encargado de la zona de Los Santos, el vicario foráneo, pues ayudar también en lo que se pueda desde nuestras limitaciones y desde nuestra pobreza, en el sentido de que muchas veces quisiéramos hacer un montón de cosas más, el Señor nos permite acompañar de manera espiritual y también humana esta pandemia que estamos viviendo. Padre, y estábamos conversando antes de entrar al aire con este programa que la parroquia se ha involucrado, se ha involucrado con la municipalidad, con Copedota y con otras organizaciones y han recolectado víveres, han estado identificando las familias que necesitan. Entonces, es un gesto importante de que están presentes en la sociedad. Sí, un trabajo de la parroquia es de la iglesia en general, me parece. Es brindar los soportes, la ayuda necesaria. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos, es nuestra obligación, que es ser puentes de comunión, puentes de unidad. La parroquia sinceramente no tiene recursos para atender tantas situaciones que todos los días se presentan, sobre todo en medio de una pandemia, donde muchos se han quedado sin trabajo, muchos no tienen que comer y nosotros no hay ese recurso. Sinceramente, tenemos un grupito identificado de 18 familias que mes a mes, con el aporte de la gente, de lo que veníamos haciendo, pero ahorita estamos entrabados, se venía ayudando un poquito a la gente. Más sin embargo, lo que quisimos fue ser puentes. Por ejemplo, el salón parroquial se convirtió en el centro de acopio, para todo lo que son los diarios de la Comisión Nacional, hasta un robo tuvimos y todo, tuvimos que reforzar la seguridad. En fin, la idea ha sido siempre ayudar. Bueno, Luis y yo estamos ahí en un chat, en la misma comisión, estamos viendo. Por lo menos yo intento ver, no contesto casi nunca. Bueno, al principio sí teníamos mucha interacción, pero conforme ha venido avanzando, creo que se ha venido llevando la cosa. Lo más bien, en ese sentido, en que la municipalidad, el gobierno, la Comisión Nacional de Emergencias, ha venido trabajando con esto y nosotros hemos estado, por lo menos, apoyando. Es importante, don Luis, esa vinculación, organizaciones, empresas privadas, cooperativas, con la iglesia. Al fin y al cabo, somos comunidad. Y la interacción entre el convivir diario, la producción, y el bienestar es una base. Ya lo decía el sacerdote y es un buen ejemplo. Si todos estamos bien, si todos convivimos organizadamente, si todos nos enfocamos en un esquema de principios y valores, no tendrían por qué entrar a robarse un diario a un centro de acopio, que es para beneficiar a los más necesitados. Y en esa línea es donde todos tenemos que vernos como una unidad. Una comunidad son actores activos, personas, organizaciones y cuerpos vivos. La fotografía que, yo siempre lo he dicho de esta manera, la fotografía que ve un turista o un visitante de nuestra región y que dice, qué lindo vivir en este lugar. Esa fotografía es porque el pueblo está limpio. Hay quien se encarga de la limpieza. Es porque se ve una escuela, porque se ve una iglesia, porque se ve un parque, porque se ve una cancha de fútbol, porque hay agua potable, porque hay seguridad. Y sume una serie de actores en los cuales cada uno tiene un rol. Y ese rol, entre mejor esté alineado, es la fotografía de una región. Y hoy estamos viendo resultados de eso. Por eso estamos hasta el día de hoy y no tapando el sol con un dedo con los indicadores que tenemos de cara a la pandemia. Y es que eso es precisamente, que cada organización cumpla su función. Y de cara a lo que viene, don Luis y padre, es muy importante los templos católicos, los cultos con los pastores, para llevar el mensaje de los protocolos, de la actuación a seguir de los recolectores de café, de los dueños de las fincas, don Luis, que yo creo que es una herramienta comunicativa muy importante tomar en cuenta. Sí, sí, digamos, nosotros tenemos claro el hecho de ser transmisores. Un puente. Sí, transmisores de la información. ¿Transmisores? ¿Qué quise decir? No, transmisiones fidedignos. Porque ahí pueden haber transmisiones y pueden haber comunicaciones falsas. ¿Verdad? No, nosotros tenemos que ser lo más fieles tanto al mensaje de Dios, que no es un mensaje, y se los he dicho a la gente, ¿verdad? En redes sociales uno ve como gente. ¿Dios puede, tiene el poder de quitar la pandemia? Sí, sí, Dios tiene ese poder. Eso es evidente. Pero Dios, a Dios no le gusta trabajar con lo extraordinario. A Dios le gusta trabajar con lo ordinario. Es decir, con el que te cuides, con el que mantengamos el distanciamiento social, con el que cumplas las normas. Y así es como Dios actúa en la mente de los farmacéuticos, en la mente de los científicos. Ahí es donde Dios actúa. A mí me parece eso, el mensaje fidedigno de Dios en ese sentido. Y segundo, el mensaje de las autoridades, que hay que transmitirlo con fidelidad. Con fidelidad. Es decir, cumplir las normas, tanto nosotros, ahora por ejemplo la reapertura de los templos, pero también invitar a los demás a que vivamos en esto. Yo soy insistente en eso. Por lo menos en Santa María, cuando he hablado, he hablado fuerte en ese sentido. Y le hablo a los productores. Creo que este programa es muy dirigido a los productores. Y se los digo con sinceridad y se los digo con cariño. Vean, Dios no nos va a soltar de esto. Dios no nos va a... La cosecha está en las manos de Dios. Pero cumplamos lo que se nos pide. Hagamos todos los esfuerzos, los trabajemos, porque, digamos, y ese mensaje es el que hay que estar constantemente transmitiendo. Don Luis, nosotros hemos venido hablando ya en tres programas diciendo que vamos a esperar qué ocurre en el sur, diciendo que vamos a tomar las experiencias, lo bueno para replicarlo, y lo malo para no hacerlo. Y yo creo, y nuestra región tiene, a través de las parroquias, de la diócesis de San Isidro, un canal de comunicación establecido que podríamos sacarle mucho provecho, porque pertenecemos a la diócesis de San Isidro, como pertenece Cotobrú, Zabalito y todos estos sectores, que los padres podrían ser un puente de intercambio de esas experiencias. El país es un órgano vivo y tiene muchos ramales y dentro de esos ramales está el esquema organizacional y el esquema organizacional está desde los sectores productivos, desde la parte económica, desde la parte social y por supuesto que el tema de la iglesia es todo un órgano activo que es el que puede estar más conectado, porque por idiosincrasia y por un tema antropológico, la sociedad ha dependido mucho del rol de la iglesia, de la comunicación constante de la iglesia, de la credibilidad que tiene como un órgano que tiene un vínculo directo con todos los actores. Entonces, por supuesto que nosotros necesitamos, no es sólo que debemos, sino que necesitamos activamente generar también ese mensaje a las personas. Somos una región, padre, caracterizada por un fenómeno bien complejo que es lo que algunos han denominado el síndrome del montañismo, que dentro del contexto de la ciudad muchos añoran vivir y tener lo que tenemos, espacio. Que no apreciamos muchas veces. Exactamente. Pero por otro lado, ese síndrome nos atrapa muchas veces y el hecho de no tener contacto con el exterior hace que tendamos a ser depresivos y ahí el rol de este mensaje alentador, de esperanza, de fe, de saber de que tenemos que con nuestra boca decir lo que queremos y alcanzar todo aquello que soñamos porque eso es fundamentado en la fe. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros, por ejemplo, como organizaciones religiosas, hablemoslo así, tanto la iglesia católica como otros movimientos, tiene que expresar en la gente. ¿Verdad? En ese sentido, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado solo y en medio de estas montañas Dios actúa. ¿Verdad? Y en medio de los corazones de la gente Dios actúa. A mí me parece que el mensaje de las autoridades, el mensaje de las empresas, el mensaje de todos debería ir en una misma línea. ¿Verdad? En una misma línea. Yo creo que en Dota, poco a poco, a pesar de las muchas circunstancias, hemos ido logrando unir esfuerzos. ¿Verdad? Ha sido uno de los, de una de las iniciativas que, con la alcaldía, con la cooperativa, con diferentes entidades, hemos tratado de llevar adelante, no siempre fácil, no siempre, pero yo creo que hemos logrado mucho. Hay que sacar las cosas positivas de la pandemia. ¿Verdad? Y de la pandemia podemos decir que, por lo menos en esta zona, la unión ha hecho la diferencia. No sé si eso tendrá que ver con que no tengamos, bueno, no sé, no lo sé, pero, o que tengamos casos muy poquitos, o sea, eso tampoco lo sé. Pero, al menos sí, creo que se ha hecho un gran esfuerzo de unirnos y eso es importante. Bueno, ahí estamos sacando lo positivo, que yo creo que es muy valioso, de las crisis, unos lloran y otros venden pañuelos, decían. Entonces, yo creo que aquí es donde queremos ver qué rol quiere jugar la sociedad de nuestra región y estábamos hablando también, don Luis mencionaba qué sentimientos es el que está perdurando en este momento en la sociedad, qué ven ustedes, porque yo, yo pensaría que hay preocupación de parte de los productores, pero de las otras personas también puede haber una cierta incertidumbre que viene, ustedes que han detectado, que han visto o que han escuchado, porque yo sé que ambos tienen contacto con mucha gente. Mire Andrés, estamos en el tiempo donde lo que sobra es información. Y también desinformación. Muchas veces la desinformación es producto de tanta información, porque la información puede ser veraz o puede ser alterada. Y el hecho de que mucha gente esté muy metida en esculcar y ver solo un tema en específico que no genera más que incertidumbre, hace que se cierre la posibilidad de ver otros panoramas. Aquí hay que ser optimistas, por supuesto que ubicados y aterrizados. En este momento que estamos grabando este programa podemos decir cosas maravillosas desde el punto de vista de la bendición que Dios ha hecho en nuestro pueblo. Pero también hay que saber de que en algún momento vamos a necesitar mano de obra internacional, ¿no es verdad? Extranjera. Extranjera. Y puede venir el tema de la xenofobia. No solo con la gente de fuera, sino también en el momento que hay... Con los mismos costalicenses, incluso no temas de xenofobia, sino de rechazo por el sector, por ejemplo, o el lugar que venga y decide que venga de una zona en alerta naranja y eso sería echar atrás en todo lo positivo que hemos tenido. Bueno, entonces vamos a dejar la conversación aquí porque ya me están diciendo que tenemos que ir a un corte comercial, pero está muy interesante la conversación que estamos teniendo, así que no se separen. Antes de ir al corte comercial les recuerdo que si usted es asociado de Copedota y quiere recibir información, quiere recibir los protocolos o tiene alguna consulta, puede hacerlo al número que aparece en pantalla, es el WhatsApp y el número, ya se los digo, es el 8641-1219, 8641-1219 y estaremos en contacto con los asociados de Copedota. Breve pausa comercial y ya regresamos. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y por supuesto la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Venía con cuatro yuntas de huella a entregar café. Era pequeñita, copedota. Con el tiempo, sentimos la ventaja de ser parte de la COPE, el financiamiento, la asesoría. Nos conocemos hace mucho tiempo. En la COPE siempre saben lo que uno necesita para la finca y lo tienen a buen precio. En la COPE nos llevan el producto al lugar donde lo pedimos. Es una gran familia. Siempre decimos que la COPE es como nuestra casa. el orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla la alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor. Dicen que sabe que sabe su historia sabe que sabe que sabe su fruto dicen que sabe que sabe sus notas sabe que sabe que sabe mejor café que sal. La Corte de la Corte La Corte está a la par de Tarrasú y León Cortés, y yo siempre he dicho, si Tarrasú se moja, otra se enferma, o al revés, o igual con León Cortés. ¿Qué acciones en conjunto se han hecho, se han trabajado las otras parroquias? Porque yo creo que articulando es como se generarían mejores acciones. Sí, eclesialmente, hablando eclesialmente de la diócesis, pues el obispo ha estado muy pendiente, digamos, de este tema, el tema de la pandemia, el tema de la parroquia, el tema de la atención emocional a los sacerdotes, ha sido muy recurrente, se nos llama constantemente, hemos tenido reuniones virtuales con él, de hecho que todo ha sido de la mañana virtual, eso eclesialmente. Evidentemente, las tres parroquias están unidas, no son solo las tres parroquias, porque hasta aquí llega la diócesis, pero ahí tenemos que pensar también, los demás compañeros que están cerca, aunque no son de la diócesis, porque es una sola región. Regionalmente, pues hemos hecho nuestros esfuerzos, yo creo que los sacerdotes de la zona hemos estado dispuestos, en cualquier momento, a que se nos llamen a reuniones, a encuentros, sea virtuales, digamos, para el beneficio de todos. Nosotros, tuvimos una reunión con las cooperativas, ahí estuvo Don Luis presente, intentando escuchar y aprender y también hacer nuestro aporte, también hacer nuestro aporte, que en gran parte, creo que fue la conclusión de la reunión de la vez pasada, la iglesia es un canal importante en el cual podemos llevar una información cierta a los productores, sobre todo a los productores en este caso, y a la gente en general sobre el tema del COVID-19, ¿verdad?, y de las acciones. Ahora, Padre, dentro de toda esa responsabilidad tan grande, es obviamente una diócesis, pero ser cabeza requiere de un gran esfuerzo y un sacrificio, y hay momentos de gran presión. Claro. No se me olvida, he pasado unas ocasiones ahí a despedir a un miembro de la comunidad, al cementerio, donde no hay una celebración, como se acostumbraba, y tal vez usted ahí a 15 metros de distancia, sintiendo y viviendo cosas que antes no se daban, y en algunas ocasiones lo he observado y debe ser difícil. Es muy complicado, don Luis, Andrés, muy complicado porque normalmente el templo te brinda una seguridad, ¿verdad?, te brinda una seguridad, el micrófono te brinda una seguridad, pero cuando estás ahí en el dolor de la gente, experimentando el dolor de la gente, de no poder consolarse en el templo, el templo es un espacio de consuelo, oír la palabra de Dios, comulgar, ver que tengo, por ejemplo, a un ser querido ahí, que se está acabando el momento. El ritual. El ritual, sí. Toda esa, sí, o todo ese, digamos, proceso de duelo normal que muchos en esta pandemia no pudieron tener. Y gente querida del pueblo, gente muy cercana, gente con… El tradicional gesto de solidaridad del rosario de los nueve días. Sí, sí. El compartir. Y creo que una de las experiencias más fuertes ha sido las exequias. Eso se llaman las exequias, en el cementerio. Sí. Ha sido una de las experiencias más dolorosas, sobre todo que hemos tenido casos muy, muy fuertes. Brevemente recuerdo un caso ahorita, prácticamente el último, en el jardín, el cedral, una muchacha que amanece infartada. Y dije, la situación es muy difícil para su familia. Y padre, vaya a hablar con la mamá, ¿verdad? Y yo fui. Y dije, no tengo el permiso abierto para ir porque estamos en una situación compleja. Pero había que ir, había que ir, había que ir a consolar, porque la misión de nosotros tiene que ser consolar. Y le agradezco mucho a don Luis, siempre la oferta de poder conversar, de poder también soltar toda esa parte humana, que es muy importante y siempre he estado muy dispuesto. Pero a mí me parece, Andrés, que eso, eso que menciona don Luis, el poder ayudarle al otro, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna actividad que no se haya escapado de tener que modificarse en alguna parte para poder seguirse llevando, aunque no se dé de la misma forma. Don Luis, hablábamos, y el padre lo tocó brevemente, y es que a las iglesias llegan las preocupaciones, las familias que la están pasando más dura que otra, y yo creo que nuestra región no escapa de esa realidad. Yo estoy seguro que aquí hay familias que están afrontando una situación muy difícil de despidos o de reducción de jornada y demás, y yo creo que aquí es donde las organizaciones, la iglesia, las municipalidades, es donde deben de asumir un rol importante de liderazgo. Es que nadie se escapa. En este momento usted ve noticias y es a nivel mundial. Es un fenómeno global donde no hay nadie que se esté escapando a esa realidad de poder ser víctima de esta pandemia o este virus. Y elementos de las necesidades básicas obviamente son sensibles. Es la persona que no tiene techo, que no tiene alimentación, en tiempos de lluvia que se les mete el agua, goteras. Hay una serie, pero sobre todo el alimento. Y saber de que hay mucha gente que está en necesidad, creo que no está nadie exento. Y la pregunta se la hacía el sacerdote porque de igual manera, en el caso nuestro, como gerentes, como líderes, siempre tenemos que tener un rostro positivo, siempre tenemos que reflejar optimismo, siempre tenemos que reflejar una actitud de cara a un futuro mejor. Y eso solo agarrándose de la palabra, de esa fe que está prometida y que está ahí para guiarnos. Y es al final de cuentas lo que sostiene a una comunidad. Esa unión espiritual que nos haga sacar de lo más profundo todos esos principios y esos valores que hacen que en la necesidad de alguien aparezca siempre esa alma, esa persona, ese buen samaritano. Un ángel que dice uno. Esa provisión. Y yo creo que como región nosotros, este tipo de situaciones nos permite, nos permite sacar a relucir esa esencia de lo que somos y muy importante lo que el padre es. Yo aprendí en la formación una expresión que toda la vida me ha ayudado y es que uno dice, bueno a pesar de, ustedes han escuchado, a pesar de, y un profesor decía, nunca digan a pesar de, digan y con todo y, y con todo. Es decir, esto tenemos que transformarlo todos. Y sí que es una transformación, cuando las autoridades hablan de una nueva normalidad, vamos a llegar a un momento en que estemos normales otra vez, llegar a la vacuna y todo. Entonces, sí, pero tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender. Deje algo, una enseñanza. Tenemos que aprender las cosas positivas, que el lavado de manos, mire, yo ahora yo no llego a ningún, yo no llego a un lugar sin pedir lavatorio, jabón y toallas. Sí, sí. Y llego a la casa y es que el ritual de lavarse las manos y todo lo demás. Eso ojalá que no se nos olvide. Ojalá que esas cosas buenas, positivas, la solidaridad. Es que no solo, la solidaridad no es solo para tiempos de crisis. La solidaridad tiene que ser siempre y en cada momento. Yo iba a preguntarle, yo creo que al inicio de la pandemia fue cuando todo el mundo dijo, no, recolectemos víveres, pero conforme va pasando la pandemia, empiezan a caer esas ayudas y es donde la gente que realmente necesita empieza a ver la más fea. ¿Se dio este fenómeno acá en la zona? Sí, se sigue dando. Evidentemente hay personas que tienen necesidades. Yo creo que el que necesita a veces no pide y el que no necesita pide más. Eso es una realidad. Entonces, por eso hay que identificar claramente. Yo le quiero pedir a la gente que nos está viendo, los caficultores, sobre todo las personas que tienen más, un poco a veces, más relación. Uno intenta tener relación, ¿verdad? Pero hay productores, por ejemplo, que saben que tienen en sus barrios personas que no salen, ancianos que necesitan, comuníquense con nosotros y nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, buscar las ayudas o lo que sea. El factor económico ahorita está muy, muy limitado. Vamos a entrar al tiempo feo nuestro, ¿verdad? Que son estos meses. Pero con la ayuda de nuestro señor yo creo que hay algo, aunque sea una bolsita de arroz y una bolsita de frijoles podemos llevar y pronto veremos a ver qué acciones. Yo quiero aprovechar más bien para decir que a partir de que Copedota tomó esa decisión, a nivel del Consejo de Administración hemos ido haciendo esfuerzos. Y esos esfuerzos están en función de que, por ejemplo, nuestras áreas comerciales pueden estar abiertos para que aquel que les obre una bolsita de arroz pueda traerla y ser un puente y un canal. Vamos a estar haciendo algunas acciones, las vamos a estar comunicando por esta vía. Y principalmente eso. Yo quiero compartir una experiencia muy bonita que tuve un día de estos, pero que es poco usual. Suelo caminar en las mañanas, en la madrugada, y cuando paso ahí por frente de Copedota, leo mi oración, tal vez en momentos en los que necesito. Iba pasando una asociada de Copedota y la llamé y le digo, usted me ayudaría a levantar su mano y hacer una oración por esta empresa. Y fue un momento especial. Y ella al final me agradeció. Primero se ruborizó, después me agradeció. Yo creo que la oración también nos ayuda a todos a unirnos. Y yo quiero que el Padre tal vez cierre este programa llamando a este espacio espiritual de unidad. Claro, con mucho gusto. Y también aprovecho para decirle a la gente que necesitamos también su ayuda. No puedo desperdiciar estos espacios. Nosotros tenemos también un SIMP móvil activado. Porque hay mucha gente que dice, Padre, ¿cómo ayudo? Tienen ganas de ayudar, pero no puede. Las colectas se vieron totalmente afectadas. Entonces yo quisiera dar el, si me dan permiso. Por supuesto, y lo vamos a pedir a Pinito, a su amigo, que le ponga ahí el súper. Sí, para que nos ayuden la gente. Porque ha preguntado, lo digo, ¿verdad Padre? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces es el 83-37-6770. Está a nombre de las temporalidades de las dioses de San Isidro. No está mi nombre para que no haya ninguna dificultad. Está a nombre de la cuenta de la parroquia. De manera que si usted hace un SIMP ahí, por 100 pesos, por mil pesos, por lo que usted quiera, todo se ayuda. Todo se ayuda y nos ayuda. O sea, yo quisiera decirle que nuestra parroquia depende de tres familias. Hay tres empleados que no los hemos despedido ni les hemos recortado el salario. Siguen igual, en sus mismas funciones. De manera que ellos reciben, y uno informal, que es el jardinero, ¿verdad? Que es una cuestión ocasional, ocasional, pero formal, lo que quise decir. Y entonces serían cuatro familias que de alguna manera también están recibiendo ayudas de ustedes. La parroquia es el canal. Y ellos vendrán un servicio. Y con mucho gusto, gracias primero a don Luis por siempre su gentileza y su bondad, no solo para conmigo, sino también para con la institución, con la parroquia y con la región. Y Andrés, gracias por la invitación y a ustedes por este espacio. Siempre bienvenido. Nos unimos en oración. Nos unimos en oración como región. Gracias. Las voces que claman juntas, Dios las escucha con más fuerza. Y con esto cerramos este bonito programa. Le damos gracias al Señor por este espacio y le pedimos que vengan ayuda de nuestra región de los santos, que conforte a los caficultores, que ayude a las empresas, que dé sabiduría a los gobiernos locales. Señor, te pedimos que bendigas también a todos aquellos caficultores y asociados de la cooperativa de Copedota que necesitan el discernimiento, eso, la guía, la luz, para seguir cosechando este grano de oro para nuestra tierra. Señor, líbranos de la pandemia. Tú puedes guiar la mente de los médicos, de los que hacen las medicinas y todo lo que va a curarnos. Dios, bendícelos y ayúdalos y que tu bendición descienda sobre nosotros. La pedimos a través de la Virgen María, la Madre de la Cueva Santa, Madre de este pueblo de Ota y también la intercesión de San Marcos y San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Luis. Y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias y los esperamos. Gracias.